Muy buenas a todos, y bienvenidos a mi canal, a dos y cuatro ruedas. La temporada 2023 ya ha empezado, queda muy poquito para el Tour de Unander, y ya sabemos los planes de numerosas estrellas del pelotón. Eben Epoel al giro, Thomas y Almeida también al giro, y Ropogacar y Ingegor a pelear por el Tour junto a Pernal, Carapaz o Godú, como dos favoritos, y Roglic pues también va a la Corsa Rosa. Pero tenemos muchos más nombres confirmados y en algunos casos de varios de los que estarán a su servicio, además de los sprinters. Ah, ¿y a la vuelta? Pues Enric Mas, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez? Iré actualizándola en el comentario fijado con otros corredores que se vayan apuntando a cada una de las tres grandes. Y vamos con el vídeo. Empezamos por orden cronológico con el Giro de Italia, que a día de hoy tiene una lista de nombres muy pero que muy atractiva, bastante mejor que años anteriores, cuando venían dos muy buenos y el resto de segundo nivel. Tenemos que empezar con los dos grandes favoritos, Roglic y Benepoel. El esloveno realmente quería estar en el Tour junto a Ingegor, y sus declaraciones en diciembre mostraban sus dudas de si llegaría el tiempo al Giro. Pero el Jumbo se ha marcado el objetivo de ganar Giro y Tour, así que Roglic volverá a la Corsa Rosa tras su última participación en 2018, en la que fue líder varios días, y quedó cuarto. El equipo que le acompañará será buenísimo, y ya tenemos varios nombres seguros. Wilco Kellerman irá como supergregario, sin ambiciones personales y dispuesto a sacrificarse al 100% por Roglic, al igual que el otro esloveno, Jan Traknik, y como en Bowman, que el año pasado ganó dos etapas. Otros dos confirmados son Eduardo Affini, que será clave en el llano y el flamante campeón contra el crono, Tobias Foss, que no está del todo contento con el papel de apoyo y con volver por tercer año consecutivo al Giro, y ha asegurado que buscará un top 10 propio y hacerlo bien en las cronos. Los otros posibles nombres son el metrano Robert Gessing, Michel Hetzman y el otro fichaje, Attila Walter. En principio, dos de estos tres serán los seleccionados. El otro gran favorito es Renko Benepoel, que ha retrasado a 2024 su debut en el Tour y ha asegurado que un top 10 y victoria de etapa estaría guay, y que un podio sería un exitazo, pero vamos, que todos sabemos que su objetivo es ganar. Renko ha elegido a 5 de sus compañeros, los otros dos determinados por el equipo, y ya sabemos 4 de sus 5 elecciones para la Corsa Rosa, Valerini, Werbeke, Catania y más nada, y posiblemente los otros tres nombres sean Jan Heert, Ilan van Wilder y Pieter Serri, aunque Lampard está como reserva. Vamos ahora con el resto de grandes nombres, y empezamos con el Ineos, que viene con Geraint Thomas a la cabeza. El Gales espera tener más suerte que en 2020-2017, dos giros en los que tuvo que abandonar por caídas. Pero Thomas no será la única opción del Ineos, pues Tymen Aresman fue confirmado hace poco más de una semana por Kurt Bogaers, entrenador del equipo. Carlos Rodríguez podría ser la representación española, de acuerdo a un rumor de hace un par de meses con la gacheta de lo sport, y también estará Filippo Ganna y posiblemente el sprinter Elia Viviani. El siguiente favorito es Joao Almeida, que hará un último salto al podio antes de centrarse en el Tour en 2024. Recordemos que el año pasado tuvo que abandonar al final por el bicho cuando marchaba cuarto. Estará acompañado por Alessandro Kobe, David de Fórmulo, muy posiblemente Diego Lissi, y al 100% por Jay Vine, que ahora, además de escalador, también es contrarrelojista, como demostró con su victoria en los nacionales australianos. El Bahrein viene con dos cabezas de serie, Damiano Caruso y Jack Hague. El primero, segundo 2021, viene con ganas de obtener una victoria de etapa y ayudar a Hague en la general, o tomar las riendas si fuese necesario. Dos de sus compañeros que ya han sido confirmados, y que podrían hacerlo muy bien por sí solos, son el colombiano Santiago Buitrago, que tenía muchas ganas de ir al Tour, pero le han dicho que no, que al Giro, y Gino Mader, que tuvo un aciago 2022, solo en Romandía, y que quedó quinto en la vuelta 2021 trabajando para Hague. Y en cuanto al equipo que defiende el título, el Bora no lo hará con Jay Hindley, sino con Alexander Blassov, que viene confiado y sobre sus habilidades contra el Crono, y con Leonard Kamna, que ya hizo un trabajazo el año pasado para Hindley, y que actuará como líder en la sombra. Sus compañeros serán seis de esta preselección de otros nueve nombres, y mientras Conrad, Aleotti y Favro son casi seguros, Enrico Gasparotto ha asegurado que Jungels irá al Tour. Y el último nombre para la general es el irlandés Eddie Dunbar, que pasará de no participar en una gran vuelta desde 2019 con el Ineos a ser jefe de filas en el Giro con el J.Colula. Estará acompañado por Mateo Sobrero, que quiere aprovecharse de las tres cronos del recorrido. Otros nombres que estarán en la Corsa Rosa son Tiffo Pinot, que irá con la idea de cazar etapas, y posiblemente lo haga acompañado en el Grupa Medellín por Rudy Mollard, que tiene muchas ganas de ir también al Giro. Warren Barguil por el Arkea, que aspira a completar el trío de victorias en las grandes vueltas, y varios del Trek Segafredo, con un Giulio Ciccone que no buscará a la general e irá por etapas, al igual que Jasper Stuyven y Mats Pedersen, que vendrán de las clásicas y dolarán en el Tour, con el danés queriendo cumplir el mismo hito que Barguil. Muy posiblemente, también estarán en la salida el elitreo Narnael Testfaction, venido del Dronehopper, y el veterano Danio Cataldo. Y terminamos con Fernando Gaviria, que es posible que esté en la línea de salida por el Movistar, Harold Tejada, en el que el Astana ha depositado mucha confianza, además de Mosconi Dombrowski, Van Juke, Pat Wevin y Andreas Legnesund por el DSM y a la caza de etapas, Magnus Kort y quizás Richard Carapaz por el IF Education Easy Post, pues recordemos que todavía estaba en el aire la segunda grande canal ecuatoriano, además del Tour, y David Cimolay por el Cofidis. Antes de continuar, si te está gustando el vídeo, recuerda que siempre puedes suscribirte al canal, que lleva un par de meses un tanto flojo y a ver si llegamos pronto a los 2000 suscriptores. Ah, y like y comentario siempre se agradecen. ¡Muchas gracias! Ahora sí, vamos con la Gran Buclé, y con uno de los grandes duelos de la temporada, Pogacar vs. Vingegor, pero también hay muchísimos vueltómanos que estarán en la salida en el País Vasco. Empezamos con el Jumbo, que tras ganar por primera vez el Tour, quiere repetir hazaña con Jonas Vingegor. Él asegura que no tiene ninguna presión añadida, y aunque no vaya a contar con Roglic, todos sus compañeros serán de primerísimo nivel. Como escaladores, tenemos a Sepp Kuz y Kreisweig, que ya están confirmados, y con el estadounidense que ha aceptado al 200% su rol de su pregregario para el futuro. También estarán los dos capos de las clásicas, Dylan Van Barley, que era el nuevo apel que en el Neos, tirar, tirar y tirar del pelotón, y Wout Van Aert, que además de apoyar a Vingegor, ha asegurado que este año no tendrá el verde como objetivo y se centrará en alguna etapa concreta para ganarla. Otros dos todoterrenos también estarán, Thys Venud y Christoph Laporte, y el último puesto quizás esté entre Attila Valter y Nathan Van Hooydung, que lo hizo genial el año pasado. El gran rival del Jumbo y Vingegor será el UAE, Hipogatzar, que irá con ganas de venganza y en busca de su tercer título. A día de hoy únicamente sabemos que estará acompañado por Tim Vellens, que será clave en las etapas nerviosas, aunque yo doy por hecho que Adam Yates también estará, y que alguno como Magnalty y Maika repetirán participación del año pasado. Y vamos con la terna de candidatos al tercer puesto del podio, aunque justo el primero, del que vamos a hablar, podría unirse a la pelea por la victoria, Egan Bernal. Ahora mismo el colombiano es una incógnita, por muchos entrenamientos super exigentes que esté realizando, y un supuesto calendario previo de primerísimo nivel, pero según avanza la temporada, podría unirse a Pogacar y Vingegor como grandes favoritos. Bernal está en la salida en el País Vasco, con Tom Pitcock, que nos dejó uno de los grandes momentos de la pasada edición, y con Daniel Felipe Martínez, pues en el INEOS parece que les quieren juntos. Otro grandísimo candidato es Richard Garapaz, que tiene las miras puestas en el Tour de Francia, y un puesto en el podio como jefe de filas único y absoluto del IF Education Easy Post. Veremos quienes la acompañan, con un Mikel Honoré cuya presencia está garantizada, mientras que Magnus Cort y André Amador parecen también seguros. Uno que espero que esté bien delante es Enric Mas, para el que el Tour sea el gran objetivo del año tras la decepción y bloqueo mental que sufriendo 2022. Dos de sus compañeros en el Movistar ya son fijos, el recién llegado Rubén Guerreiro y Mateo Jorgensen, que mezclarán la asistencia al Mallorquín con la búsqueda de etapas. Habrá que esperar un poco más para conocer al resto, pero Nelson Oliveira en principio también estará. Afortunadamente, las esperanzas españolas no residerán únicamente en un hombre, pues el dúo vasco de Mikel Lande y Pello Bilbao estará al frente del Vareen Victorious y llegarán más motivados que nunca con el inicio en casa. Matei Mohoric, doble ganador de etapa en 2021, y Fred Wright, que se quedó muy cerca en 2022, también irán al Tour, y Wout Pools en principio también, con muchas ganas de pelear por la montaña. Seguimos con el Bora y Jai Hindley, que si bien quería defender su victoria en el Giro, finalmente acudirá al Tour, en el que podrá contar con el alemán Emanuel Buchmann, que si inicia bien, también podría ser co-líder. También son fijos Bob Jangels, de acuerdo a Gasparotto, y Sam Bennett, que quiere su segundo maillot verde, por lo que doy por hecho que vendrá con su tren de Van Poppel, Archibald y Mullen. Por su parte, Jordi Meus está en la preselección e irá a la vuelta si no entra a la ronda gala, al igual que Ida Schelling. Otros candidatos para la general son los australianos, Ben O'Connor por el AG2R, que quiere un top 5 e incluso podio, y Simon Yates, por el Jacob Lula, equipo que acudirá con los otros dos grandes líderes, Dylan Kronewegen y Michael Matthews, ganadores de etapa el año pasado. Y ahora toca hablar de las esperanzas francesas con David Godot, y su apuesta por el podio en el Group Amers de G, y dos que se centrarán únicamente en el Tour este año, Romain Bardet, en su enésimo intento, y Guillaume Martin, que asegura que está en su ADN en la espiral a la general. En cuanto a sus compañeros, Godot muy posiblemente cuente con Valentin Madois y Kevin Genietz, mientras que Arnaud Demar estará solito en los sprints. Romain Bardet debería contar con el apoyo del Legnesund, y Martin estará con Simon Geske, Benjamin Thomas, el velecista Cocard, y quizás Axel Zingle. Ahora que hemos hecho el repaso de los equipos de la general, toca centrarnos en los que irán a por etapas. El primero es el Quickstep, que acudirá encabezado por Juliana Philippe y Fabio Jacobsen. Ella que hace una etapa el año pasado, y entiendo que irá acompañado por Michael Murkuh. Tendremos que esperar un poco para conocer al resto, pero al menos Mauri Vansevenand y Andrea Baggioli están en la preselección. Por el trek tenemos de nuevo al dúo de Pedersen y Steuven, el esperado debut de Juan P. López, y muy posiblemente también tengamos a Mathias Esgelmose, que tiene muchísimas ganas de ir, a Quinn Simmons, que quiere ganar una etapa sí o sí, tras dar mucha presencia al equipo en la edición anterior, y a Alex Kirsch. Por el astaná voy a incluir directamente a Mark Cavendish y Kesvol, pues toda la comunidad ciclista sabe que ya han firmado con el equipo kazajo, y únicamente estamos a la espera del anuncio oficial. Y ahora vamos con otros equipos belgas. Mathieu Van der Poel y Philippe Senn serán los dos líderes del Alpecín, con Van der Poel participando en una única grande este año, y con Philippe Senn deseando hacerse con la regularidad. Muy posiblemente Sorenkra Andersen les acompañe. Del Intermarché tan solo tenemos confirmada la presencia de William Girmay, y por el loto Destiny, la de la mayor decepción del año pasado, Gala y P1, aunque Andreas Krohn en principio también estará. Y terminamos con Warren Barguil, que no descarta acudir también al Tour de Francia de Seljero, y con el Juno X, pues aunque todavía no ha desvelado sus planes, doy por hecho que se presentará para el País Vasco con su 8 de gala, Kristoff, Tobias Haaland-Johannesen, el campeón noruego Rasmus Tiller y demás. Y bueno, ahora toca la vuelta, que en comparación no tiene casi ningún nombre súper destacado que ya haya confirmado su presencia, pero a lo largo de la temporada iremos viendo cómo se van apuntando algunos si tuvieron que abandonar en Giro Tour o el año no les ha salido como quisieran. Hemos de empezar con el equipo de casa, el Movistar, y es que Enric Mas hará el dobleta que nos tienen acostumbrados y asegura que ya es hora de ganar la vuelta. Este año el recorrido le vuelve a venir genial, así que a por todas con su guardia como Verona y compañía. El otro gran favorito confirmado es Juan Ayuso, que tiene la ronda española como gran objetivo de la temporada tras su podio del año pasado y que ya en 2024 quiere ir al Tour. Veremos si también viene Pogacar, que ha dejado caer esa posibilidad en un par de ocasiones. Quien sí estará es Molano, que será la opción para los sprints tras su victoria en la castellana el año pasado. Otro nombre confirmado es otro español, Carlos Rodríguez, que quiere mejorar su séptimo puesto de 2022. Y en el Bora tendremos el debut en una grande del grandísimo talento Kian Whitbrooks, campeón del Tour del Porvenir el año pasado, que irá sin expectativas en la general. Pues ese papel debería caer en Sergio Higuita, que estaba a la espera de conocer el recorrido para tomar una decisión sobre la grande de la que irá, y viéndolo tiene que ir sí o sí. Es posible que también veamos a Sam Bennett, que doblaría tras el Tour, y Jordi Meus e Ida Schelling son seguros si no acuden a la ronda gala. Un equipo que seguiré con muchas ganas es el Grupo MyDG, pues en la ronda española debutarán varios de sus neopros, centrándose el bloque en el explosivo Romain Gregoire y el escalador Lenny Martínez. Más allá de esto, lo más probable es que por el Jumbo, Kuz también esté en la línea de salida, al igual que Sam Bowman y otros tres nombres que Willer Flitz aseguró que estén al instante inicial del equipo, Roglic, Foss y Bowman, que doblarían del giro. Otros cuatro nombres ya confirmados son Harold Tejada de la Astana, Juan Pé López y Chicone del Trek y Tim Merlier, aunque viendo el recorrido, el pobre no estará contento y quizás haga un cambio de planes. Y también cabe la posibilidad de que veamos sacar a Paz por el IF Education Easy Post, a Eddie Dunbar doblando dos el giro y a Jonathan Lastra, que espera ser elegido por su nuevo equipo, el Cofidis. Hemos mencionado a muchos ciclistas para cada grande, pero todavía nos falta conocer el destino de otros muchos y que iré actualizando en el comentario fijado según vayan saliendo informaciones sobre su futuro. Por ejemplo, en el IF Education Easy Post no conocemos el destino de Rigoberto Urán, de Chávez o Hugh Carthy o de Nilsson Paules, aunque lo normal sería que varios de estos posen altura en apoyo de Carapaz. También tenemos a varios escaladores del Ineos, como Pavel Sivakov, Tao Georgianard o el campeón australiano en ruta, Luke Plapp. Además de Kiatowski o Castroviejo y dos tíos tan promedio como Magnus Sheffield o Ethan Heiter. Otros escaladores que tampoco han anunciado sus planes de grandes vueltas son Bauke Mollema, que vaya la que vaya lo harán buscar etapas llevando a sus compañeros, el sudafricano Luis Mengis o Alexei Lutsenko, que este año quiere centrarse más en las clásicas que en la general de una grande. También desconocemos los planes de Alex Aramburo y Cortina, que no compitieron en una grande por el tema de los puntos del año pasado o el de Iván Ramiro Sosa. Entre los clasicómanos tenemos a Stefan Kuhn, aunque en principio debería ir al Tour. A dos de la G2R, como Venot Kosnefrois y Gret van Avermaert, que se quedó fuera del Tour del año pasado y no quiere que se repita. A Quinten Hermans del Alpecin, Alberto Betiol por el IF Education Easy Post, a dos del Ineos en Jonathan Narvaez y Ben Turner y Omar Hirsi. También destaca Rohan Dennis, que no parece estar incluido en los planes del Jumbo para el Giro y ya veremos en el Tour. Y numerosos sprinters de segundo nivel, como Hugo Hofstetter, Phil Bauhaus, Pascal Ackerman y Caden Gross. Vamos terminando con los del Israel Premier Tech, como Fulls Lang, Theons, Woods, Froome o Nitzolo, que estarán pendientes de las posibles imitaciones a Giro y Vuelta, pues Froome tenía muchas ganas de ir a la Corsa Rosa, y otros nombres como Luis Le, Jesús Herrada, Mauro Schmidt o Mateo Trentin. Estos al menos estarán en una grande o dos el año que viene, pero no podemos decir lo mismo a otras estrellas. Tenemos a dos grandes escaladores colombianos, pues Miguel Ángel López está con el Team Medellín y Nairo Quintana podría seguir esa guima ruta, aunque dijiste hace un tiempo que en sus planes para 2023 estaba al participar en Giro y Vuelta. También está ausente Domenico Pozzovivo, que no pudo llegar a un acuerdo con el Intermarché, pero sigue entrenando como de normal, y los dos sprinters jóvenes más interesantes, Agno Delis, pues en el loto han dejado claro que este año no será el de su debut en una grande, que quieren ir despacio, y Olaf Koig, que ya veremos si va a la vuelta, porque Merit Zeman ha dicho que el Tour en 2024 vale, pero que este no. Así que, con estas ausencias, hemos terminado nuestro repaso por las estrellas, favoritos y sus gregarios que acudirán a las tres grandes vueltas en 2023. Dejadme en comentarios lo que creéis vosotros que son los favoritos a cada una de ellas a día de hoy. Recordad que un like y una suscripción siempre se agradecen, y nos vemos en la próxima.